Viene Milley en un momento muy, muy, muy complicado de la economía, de lo social, etc. Pero se la banca porque aparecen cosas de Alberto Fernández robando con su secretaria, aparecen cosas de Alberto Fernández pegándole a su mujer. La verdad es que le está haciendo un gran favor el gobierno anterior al gobierno actual. Y pensemos que Milley es un tipo que no viene de la política, que era un tipo que no tiene preparación ni nada, y está demostrando que la Argentina se puede gobernar sin preparación y aún estando casi en el infierno de la economía y de la sociedad, digamos, ¿no? Lamentablemente el poder siempre vinculado a las peores atrocidades en Argentina y para mí es lo que lo mantiene con vida Javier Milley, que está de alguna manera pasando por un terreno lleno de cocodrilos, desde lo económico, pero lo está pasando. Y lo está pasando porque la gente mira para atrás y dice, che, loco, pará, ¿qué se hizo? ¿Qué cagada se hizo hasta hoy con la política? Entonces, bueno, evidentemente Milley la tiene muy fácil, la tiene muy fácil. Estamos en una situación económica trágica, tremenda, terrible. No todos los errores fueron de Milley, también hay que decirlo, pero viene como de alguna manera surfeando la ola por todos los curros que hizo Alberto Fernández con todos los funcionarios que ahora aparece, el señor Santiago Cafiero y toda la lacra esa que a través de un tuit decían que iban a laburar para la pyme de Gatín. Gatín era la secretaria de Alberto Fernández, vas a saber por qué le decían Gatín. Y cómo era la pyme, era una pyme que funcionaba con mucha guita y pocos empleados y poca producción y poco trabajo. Habrá que ver qué dice Alberto de Gatín. Por ahora dijo que no le pegaba a Fabiola, aunque Fabiola tenía el ojo así, el maxilar hinchado en alguna fotografía que ya se han empezado a ver. Guillermo Moreno, ¿te parece? Sí, me parece bárbaro. Va a hablar Guillermo Moreno. Hacer hablé con Guillermo y me dijo lo siguiente. Se lo voy a preguntar hoy, es difícil Guillermo de abordar porque es un tipo calentón y se pone loco, ya no hemos peleado 800 mil veces, pero ayer me dijo que el dólar ayer sí iba a ir a la mierda y eso no ocurrió. Sí se fueron a la mierda las acciones. Puede ser mejor cuando le pregunto. Y le vamos a preguntar, evidentemente que le vamos a preguntar porque, digamos, a nosotros que la caminamos a la calle parece que no ocurrió nada ayer. ¿Entendés? O sea, los que no vivimos de los garcas, porque cuando te hablan de los mercados son los garcas, ahí encontrás a los muchachos Amar, a todos los muchachos de Milley, haciendo negocio con los mercados. Esos no son laburantes, son gente de mierda que no produce un carajo y que gana guita porque ya la tienen sus padres. Eso no sirve de nada. Los mercados en sí no nos dicen absolutamente nada. Que una acción baje, suba, hoy por hoy, digamos, a la producción no le estaría pegando. Lo que le está pegando a la producción es la baja del consumo y es que no hay plata. Eso es simple. Digamos que Moreno le viene errando todos los pronósticos. Y hasta ahora... Es simpático, pero no le pega. Para, para, para. Mañana llueve. Hasta ahora no le ha pegado en esas cosas puntualmente. Sí, sí. Digo que Javier Milley no terminaba este año. Todavía falta para que termine el año. Y todavía falta mucho para que termine el año. Así que, bueno, hay que aguantar. Yo creo que Milley quiere eso. O sea, le serviría hoy esa situación. Le sirve lo de Alberto Fernández. Todavía falta una segunda etapa donde Fabiola va a hablar de cómo fueron las cosas estas. Todavía falta seguramente algo que trascienda del teléfono del propio expresidente de la nación respecto a su relación con las mujeres. O sea, todavía hay mucho para que Javier Milley pueda aguantar una situación de turbulencia como la que estamos viendo. Vos no sé si te acordás. Vos anticipaste cuando salió el tema de Fabiola. Y vos dijiste, ojo, cuando empiecen a aparecer cosas. Y yo tengo la información de que si bien no hay denuncia... No, no va a haber denuncia. Es un delito de instancia privada. Por eso no hay denuncia. No puede actuar de oficio la justicia. Claro, no puede actuar de oficio la justicia. Pero sí Fabiola va a hablar y va a decir algo distinto a lo que dice Alberto. Me parece que Fabiola tiene un contrato firmado con una productora audiovisual en España para hacer algunos capítulos de su vida dentro de, obviamente, del gobierno. Y me parece bien, la verdad que me parece bien. Fabiola tiene un origen un tanto raro, oscuro. Varias veces lo hemos dicho. Fabiola participaba de algunas cuestiones de la noche en donde había fiscales, jueces, etcétera, en algunos restaurantes en donde se hacían algunas partuzas, particularmente y laburaba para unos tipos que eran demasiado oscuros. No respires el micrófono, se escucha muy fuerte. Que laburaban para tipos particularmente que buscaban información. Bueno, lo agarraron a un empresario de medios muy importante con una modelo que en realidad no era modelo y después terminaron garpándole mucha guita. Ahora, esos empresarios, de última, la sacan de su bolsillo. Lo que yo quiero saber es de dónde la sacó Alberto para comprar el silencio de Fabiola. ¿Y cuánto costó el silencio de Fabiola? Dice el abogado que Alberto Fernández lloró delante de él. Sí, está bien, los abogados mienten, tienen que mentir. Y está bien que mientan, digamos, y para eso se les paga. Son los únicos tipos a los que le pagan para mentir, digamos. Y no está mal, es una estrategia. O sea, mienten, pueden hacer ilegalidades y cosas a favor de su cliente porque lo hacen eso, a favor de su cliente. Son los únicos tipos que pueden saber que se llevan a cabo delitos importantísimos y que no tienen la obligación de decirlo, ¿no? O sea, digo, es así. Bueno, Sammy, de línea, ahí hay un quilombo en la línea. ¿Qué haces, Alberto? ¿Qué tal, querido? Si fuera el problema del silencio solamente no sería nada, ¿eh? Pará, 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 que no se te escucha un... ¿Qué dijiste? Si fuera el problema del Bomberense, el chute solamente no sería nada. Pero el problema es en todo lo que está pasando. Sí, seguro. Es terrorífico, la gente no puede dar 5 meses, no pueden pagar los servicios, no se puede. Es terrible, no hay problema del chute. Che, ¿y vos cómo estás? ¿Cómo estás viendo ahí? Ah, está sobreviviendo acá está todo mal, la gente está muy mal en la provincia, pero muy, muy mal. ¿Hay ventas, ha caído mucho la venta del consumo de carne, el consumo de alimentos? El 40%, el 40%. Una locura. Pero escuchame una cosa, tú sabes lo que te voy a decir, porque esto es política. No hacen política permanentemente y esto es política. Sí. La gente todavía no le echa la culpa al gobierno, le echa la culpa al gobierno antiguero, de la malaria esta, de lo que se robaron, lo que se robaron. Esto es lo que está pasando, esta es la realidad. Nadie no echa la culpa a la mujer. Para, 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 aguanta, aguanta, aguanta. No echa la culpa a lo que se robaron los anteriores. Exacto. Es que toda la malaria que está pasando es por el mal gobierno anterior. Bueno. No sé hasta cuánto va a durar, ¿no? No, no, no. Todo tiene un límite. Es obvio. Esto no se van a pasar cuatro años echándole la culpa al gobierno anterior. Pero hoy, hoy por hoy, toda la malaria se la echa la culpa, el 90%, salvo la militancia, lo mismo. El 90% de la gente que no está en política no echa la culpa al gobierno anterior. Es que eso, vos sabés que arrancamos el programa diciendo eso. Viene Milley en un momento muy, muy, muy complicado de la economía, de lo social, etcétera. Pero se la banca porque aparecen cosas de Alberto Fernández robando con su secretaria. Aparecen cosas de Alberto Fernández pegándole a su mujer. Exactamente. O sea, digamos, la verdad es que le está haciendo un gran favor el gobierno anterior al gobierno actual. Y pensemos que Milley es un tipo que no viene de la política, que era un tipo que no tiene preparación ni nada. Y está demostrando que en la Argentina se puede gobernar sin preparación y aún estando casi en el infierno de la economía y de la sociedad, digamos, ¿no? No tengo duda que es así. Es así, tal cual lo decimos. Sí. Y Alberto, a ver, hacemos una descripción real, digamos, objetivamente, ¿dónde estamos parados hoy? Digamos, en el consumo de alimentos, en la economía. Lo que vos estás viendo hoy, ¿dónde estamos parados? Mira, el mayor problema que tenemos es la gente que están echando de todos lados. Sí. De la parte pública, los privados, ¿viste? Se están viendo. Esa es la gente más, este... La que más se está sufriendo. La que le aumenta todos los días, todo, se va restringiendo. Bueno, el que iba a cenar una vez por semana, ya no va a más, va a pan a la luz, se dice, hace la economía. Pero todavía tiene un manito para responder. Pero aquí que lo echan y no tiene trabajo, ese es el más necesitado, ese es el problema. El problema mayor está ahí. En la gente que no recibe ningún banco de desalario. Sí. Y Alberto, ¿le sirve al exportador de carne esta reducción de la retención en un 25%? Sí, por supuesto, sí. Eso implica que la carne está aumentando más, ¿viste? Porque al tener retenciones, le cuesta más vender afuera. No tener retenciones, ¿viste? Puede vender más. Bueno, la idea de este gobierno es tratar de exportar todo, ¿viste? La carne. Eso es así. Aguantá un segundo, o sea, vos decís que va a haber más carne para afuera que para adentro, con lo cual va a aumentar el valor de la carne. Pero, por supuesto, porque al dar más ventaja al exportador, el exportador es que el exporta cuatro, va a que el exporta ocho. Y eso sube el precio interno. Está bien, está bien, pero... La retención, para esta mentira, la retención al maíz, a todo lo que son los alimentos, a la agricultura y a la garrería, favorece el mercado interno. Claro. Porque no facilita tanto la venta al exterior. Si vos facilitas la venta al exterior, se la quiere decir a todos. Pero no se equipara eso... El producto necesita ese alimento. Está bien, pero no se equipara eso a la baja del consumo. Vos tenés menos consumo de carne. La baja del consumo va por otro lado. Porque todos los días te encontrás con un aumento de lo que fuese. Claro. Todos los días hay aumento, aumento, aumento. Eso no tiene nada que ver con la retención. Claro. Claro, claro, está bien, está bien. O sea, digamos, la baja del consumo de carne no hace que ese sobrante sea portable. Vos decís que no, va por otro canal. Es así. Bueno, se escucha mucho ruido. Te mando un abrazo grande, Alberto. Gracias. Gracias por habernos atendido. Gracias para vos. Que tengamos un buen día. Igualmente, igualmente. Bueno, ahí pasaba Alberto Samit. Bueno, dijo que no, que no tiene nada que ver la baja en el consumo con todo lo que queda como saldo exportable. Las exportaciones entonces bajaron su retención un 25% de carne. Ahí tenía cerdo, vino, bovino, etc. Es lo que ha anunciado hoy el gobierno de Javier Milei. Pasó un lunes negro para todo el mundo. Aparentemente se han recuperado las principales voces del mundo. Ayer contábamos que no, que habían caído todas las principales. Pero la de Japón ha pegado un rebote interesante, por lo menos. Y vamos con las entrevistas. Si quieren, lo tenemos a Moreno. No sé qué, cómo quieren seguirla. Otra cosa, hasta que lo enganche, lo que llamamos Moreno. Hay que ver cómo, qué pasa con San Cayetano. No, ya hay gente haciendo cola. Es tremendo. En el marco de que el índice de desocupación, 1.630.000 personas desocupadas en Argentina. Todavía sigue siendo bajo el índice de desocupación, entre comillas. Porque hay que ver cuántas personas están buscando laburo. Sigue siendo bajo. Alberto Fernández, de hecho, dijo, yo dejé el país con menos del 100% de desocupación. El problema es que los que estamos ocupados no logramos traccionar nuestro laburo para que de alguna manera no seamos pobres. 7,8 en el primer trimestre el índice de desocupación. 7,8 en el primer trimestre. Hay que ver qué pasa. No se muestra ahí la gente que está buscando trabajo y no consigue desde hace mucho tiempo. ¿Eso lo dio hoy el INDEC? ¿Cuándo fue que lo dio? No, ese es, conoce, la semana pasada. ¿El INDEC eso? Sí, sí. Un número que no refleja toda la realidad, ¿no? No, no, puede ser que sí, pero, digamos, el INDEC siempre maneja los mismos parámetros. Si era el 5,9 en el final del gobierno de Alberto Fernández, entonces se ha ido dos puntitos arriba. Dos puntos, casi dos puntos arriba. Hay que ver qué pasa mañana. Y también coincide con la movilización de la CGT desde Liniers hasta la Plaza de Mayo. Sí, con las organizaciones sociales. Es una movilización por... Bueno, obviamente en el Día de San Casetano me parece que va a ser multitudinaria y es una forma de expresarle al gobierno el descontento con las políticas, aunque también hay que decirlo, hoy la gente lo banca a Miley. Ahí veía una encuesta que hizo CB Consultores que le dio muy bien en Capital Federal a Javier Miley. Bueno, nosotros nos dicen que venimos de una provincia muy gorila, pero se ve que los que dicen que venimos de una provincia gorila no son de Capital Federal, claramente, ¿no? No, van gorila. Digamos, entre la izquierda y el progresismo sacan el 15, el 16% hoy. Sacarían, digamos, ¿no? Te escuché en la radio hoy estabas con... Sí. Te escuché en la radio ese consultor que le daba muy bien. O sea, el que piense en Buenos Aires que el kirchnerismo puede gobernar la ciudad de Buenos Aires está totalmente... No, no, evidentemente está equivocado y está equivocado sobre todo, no importa si puede gobernar el kirchnerismo, creo que eso no va a ocurrir. Lo que quiero decir es que el gobierno todavía tiene una imagen muy, muy buena, muy alta, lamentablemente para muchos tiene una imagen muy alta. Les llegó la factura de luz a la hermana de nuestro editor, Mauri. ¿A la hermana de Mauricio? Les llegó la factura. ¿Y cuánto les llegó? 90.000 pesos. 90.000 pesos en el marco. La luz. ¿Qué se viene? Macri, ¿te acuerdas que habían arreglado que Milay le iba a mandar la coparticipación a Macri? No se lo mandó. No, no, es así, digamos. La Nación, supuestamente, le sacaba la guita que le habían dado a Provincia de Buenos Aires para remitírsela de nuevo a Capital Federal, no a esa Macri, va a decir, la Nación era, le saco a Provincia, le doy a Capital, y eso no ha ocurrido. Ahora Macri va a ir a la corte. Sí. ¿Y ahora sabe qué quiere hacer Milay? No. Les quiere sacar los subsidios al transporte de Lamba. ¿Y se los va a sacar? Se los va a sacar, lo que implica que sin subsidios, recordemos que Lamba es el único lugar del país donde está subsidiado el transporte en este momento. Las provincias del interior no tienen subsidios. ¿Cero subsidios? ¿Cero subsidios? ¿Sí? Claro, Córdoba no tiene subsidios. ¿No tiene más subsidios? No tiene más subsidios. O sea, es autosustentable el transporte. Lo está bancando hasta ahora el gobernador de Córdoba. Cada provincia está bancando. ¿El gobernador o la municipalidad? Ahí también hay una ruptura. Exactamente. Muy bien, viene Córdoba, ¿eh? Perdón que los interrumpa, pero ayer escuché que el ministro de Salud anunció 150.000, compraron 150.000 vacunas para el dengue que se aproxima, pero los interrumpo por lo siguiente. Quería mostrarle algo. Estamos esperando a nuestro invitado, a Moreno. Te quiero mostrar una plaquita. Hoy el gobierno anunció la quita de retenciones. Pasate a nafta, hijo de puta. Está complicado hoy, ¿eh? Ahí está, vamos. A ver, ¿cómo es esto? Contanos. El gobierno nacional elimina y reduce retenciones. Sí, elimina retenciones para las carnes, ¿no? Sí, la carne ahí tenía bovina, avícola, ovinos, caprinos y otras. Creo que la de cerdo también entra ahí, ¿eh? ¿Cómo venimos hasta ahora, Jimmy, en el día de hoy? ¿Cómo viene el dólar? ¿Cómo está la cosa afuera? Bueno, hoy tuvimos la columna de Chousa. Los mercados están estables debido al cimbronazo de ayer. Se empezaron a recuperar. Pero el dólar, ¿te podés fijar, Jimmy? Culpa de una... Sí, claro que sí, pero estoy haciendo la introducción. Claro, exactamente. Está bien. Perdón. El cimbronazo económico de los mercados de ayer fue por la suba de la tasa en Japón. Vemos ahora, ponchamos, vemos ahora qué está sucediendo en el mercado. Eso dicen, pará, pará. Eso dicen que es la suba de tasa en Japón. La suba de tasa en Japón, si bien fue más de un 100%, estaba en 0,10 la tasa. No, no. Lo que pasa es que... ¿Y bajó ahora? ¿Tones libres? Sí, sí, bajó. El vuelo de una mariposa en Japón, en la condición económica en la que se encuentran las finanzas y el sistema monetario argentino, provoca un desastre, ¿no? El efecto mariposa. No, está bien, pero, Jimmy, me parece que estamos exagerando mucho porque en algún momento se hablaba de la recesión en Estados Unidos, es algo que se viene hablando hace rato. Hoy hablé con Juan Valerdi y es uno de los tipos más serios que hay en las cuestiones económicas y nos decía que el crack va a ser inevitable. Lo que hay que ver es el plazo en el que se da ese crack. Pero estamos con todos estos movimientos, hay mucha volatilidad a nivel mundial porque lo que se está esperando es justamente el crack. Y no se sabe cuándo dice que va a ser un crack muy similar a lo que ocurrió hace un siglo atrás en el mundo. Vamos, veremos qué pasa.